Más de 5.000 mascotas, perros y gatos ha atendido desde julio a la fecha el equipo de profesionales veterinarios que realiza en terreno el programa Tenencia Responsable, generado desde la Intendencia de Tarapacá. Los profesionales hacen un llamado a conocer el programa en cualquiera de las localidades de la región, recomendando especialmente cuidados de los mascotas en este periodo estival que se anuncia con altas temperaturas. Gran cantidad de gatitos blancos que necesitan usar protector solar, perritos de orejitas blancas que necesitan protección, usar unos factor 50, que tengan alguna condición especial para protegerse del sol. El profesional señala que habrá una suspensión de actividades para reanudar las atenciones después del 15 de enero, invitando a acercarse a quienes tengan mascotas. Llevamos 2.500 animales esterilizados, más de 6.000 vacunas antirrábicas, vacunas óctuples, vacunas triple felinas, antiparasitarios, casi 10.000 antiparasitarios, tanto internos como externos. Estamos esperando la segunda parte para que se acerquen a cualquier localidad donde debemos estar. Señala también que se han instalado más de 5.000 microchips con y sin esterilización. Hay unos que llegan en bastante buenas condiciones, que es un orgullo, otros que dejan harto que desear. En esta época tenemos que tener harto cuidado con el tema de las pulgas, garrapatas, que aquí yo encuentro que hay muchos, sobre todo en los sectores más altos donde es más seco, pero igual sobre todo los animalitos que llegan a cirugía, que llegan con buena condición corporal, aunque sabemos que son de la calle de repente, igual tratar de preocuparnos un poco. La cirujana dice que hay una buena recepción del público, destacando la preocupación por eliminar pulgas y garrapatas de las mascotas, materia compartida por animalistas. Rescate de perritos de las calles y los damos luego en adopción, como por ejemplo es el caso de Venezuela, que ahora se llama Rupertina. Ella viene ahora para ser esterilizada y vacunada y desparasitada, para poder así tener una buena prevención de perros callejeros, perros mal llamados vagos y sobre todo las enfermedades que esto contrae y que trae, sobre todo cuando las perritas paren demasiadas veces. La gente está tomando un poco más de conciencia, si igual todavía falta algo en cuanto a la parte de maltrato animal, todavía falta mucho eso, las leyes tienen que ponerse en este momento las pilas como corresponde para que ya de una vez por todas la gente deje de maltratar a los animales. Y tomar un poquito más de conciencia, ahora tenemos, tenemos varios operativos dentro del año gratuitos, que la gente si no tiene como llevar animalitos o porque trabaja pues, contamos con perro móvil, muchas de las agrupaciones tienen su perro móvil que pueden llamar a cualquier persona y le hace el trabajo. El programa Tenencia Responsable se inició en julio pasado, se extenderá por 18 meses con atenciones gratuitas, ya que tiene financiamiento del gobierno regional de Tarapacá.